El único modo de salvar el estudio es reuniendo 10 millones de dólares. ¿10 millones de dólares? Es imposible. Pero... Es que para reunir tanto dinero tendría que... Tendría que montar un show. Ya no he visto a la pandilla en un largo, largo tiempo. En mi mente nada más. Solo son retratos que observar. Por eso hoy mi verde es gris. También cae la lluvia para mí. Recuerdo bien cuando al rockear el teatro colapsó. No pensé que fuera a extrañar tus morgazón. Si yo pudiera otra vez A un escenario al fin volver Tal vez no habría quien quiera mirar O esto no se pueda reparar Tu alto bala de cañón me daba ilusión No eras tan gracioso más Me hacía reír tu humor En mi mente y nada más Son solo retratos que observar Traigan la cámara Estoy a cuatro ¡Ah! ¡Guacaguaca! El gran conjo volará de cuarto al fin Desvándese de poquito Desvándese de poquito Esta canción es totalitariamente Transparentemente deprimente Uno, dos y medio Si pudiera otra vez Esas risas provocar Hoy llegué, llegué, llegué Se podrá ganar otra canción Pero aquí estoy nada más Son retratos que en mi mente están Bien, si vamos a hacer esto hay que empezar Hay mucha gente que encontrar Fantástico Pero espera ¿Cómo los encontramos? ¿No viste nuestra primera película? Hay que manejar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.